El fuerte aguacero que cayó la noche del domingo provocó que los puestos del mercado de la 17 de diciembre se inundaran. Estos problemas, que no son nuevos para los comerciantes, se deben al mal estado del sistema de drenaje del centro de abastos, explicó Ángel Zambrano, quien realiza su actividad de venta de pollos en el lugar desde hace 35 años. Este incidente no solo generó molestias, sino también ahuyentó a los clientes y, por ende, las ventas se redujeron durante este lunes. Dali Méndez, propietaria de uno de los puestos de venta de comida, aseguró que el agua subió al menos unos 30 centímetros y tras labores de limpieza y de evacuación realizadas por los mismos comerciantes, se logró volver a la normalidad. Ella considera que desde la Dirección Municipal de Mercados y Comercio se deberían ejecutar mejoras a fin de evitar este tipo de problemas en cada temporada invernal. Que pongan un poquito de atención aquí, porque ya esto ya va dándose, mire, que medio llueve un poquito y ya se hunde. Entonces nosotros queremos como usuarios aquí en el mercado que un poquito de ayuda aquí. Pero no solo la falta de intervención del sistema de drenaje es el problema. La falta de educación de parte de algunos clientes que botan basura en el piso y rejillas también genera taponamientos. Sería la misma ciudadanía que coja orden, o sea que nos eduquemos por la basura, porque si la basura la botamos donde sea, tapa las alcantarillas. Los comerciantes esperan que el municipio actúe de inmediato a fin de mejorar las condiciones en este centro de abastos de la ciudad.